¡Ahhh! La vueltita de la victoria Recibelo ahí saltando Se metió, se metió, se metió el poder de Dios Se metió, se metió, se metió el poder de Dios Sí, 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 sí Guitarra aquí cada más, se amará a qué interesa, se amará a qué interesa, se amará a qué interesa Ahora, 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 y rababa, bababa, bababa Se atalaba, sojalaba Fuego, fuego, ahí está el fuego, mi amigo Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa, que estamos en victoria Y esto significa ¿Y esto significa? ¿Y esto significa? El amigo está aplastado El amigo está aplastado El amigo está aplastado Está aplastado Y aplastado Y rababa Canta Canta Y rababa Y rababa Shama la quitará Baba quindará Y aquí tres Shama la quitará Y era quitará Baba quitará Shama la quitará Y rababa Y shan-shan-shan Se metió, se metió, se metió el poder de Dios Se metió, se metió, se metió el poder de Dios Te cayó, te cayó, te cayó, te cayó, te cayó, te cayó Te cayó, te cayó, te cayó, te cayó, te cayó Se resumiste y alaba Dios Se metió, se metió, se metió el poder de Dios Se metió, se metió, se metió Y dale la libertad, y dale la libertad Libertad, libertad, libertad para Dios Sí, 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 ahora Y la bababa, ya la bababa, a su nombre Y esto significa 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 Y hombre que tomará eso Y hombre que... dale Y hombre que tomará eso 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 Toca yo, toca yo ¡Ah, obsesión! ¡Viejeje! ¡Thiai toce me pega! y esto significa te cayó y salta en la baca y en la baca ahora ahora y la babá Suéltate para Dios. ¿Quién dice? Conmigo. Y un brinquito para Jesús. Y un brinquito para Jesús. Y un brinquito para Jesús. Recíbelo ahí saltando. Hombre, recíbelo ahí saltando. Se metió, se metió, se metió al poder de Dios. Se metió, se metió, se metió al poder de Dios. Te cayó, te cayó, te cayó. 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora, ahora, ahora. Ya me quita rama, ya me quita rama. 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 ¿Qué te quema, qué te quema, qué te queme, qué te quema, qué te quema, qué te quema, qué te quema Sopla, sólo, solo expertos ahora Soplasó preferito sando, Soplasó preferito santo, soplosó, soplosó, soplosó... Soplazó, 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 soplazó Se metió, se metió, se metió el poder de Dios Se metió, se metió, se metió el poder de Dios Se metió, se metió, se metió Se metió el fuego de Dios Y carrabababababa Y carrabababababa Ay, 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 ay Rompe esas cadenas en su vida Rompe ligaduras, mi hermano Rompe ligaduras Ay, está cayendo Sí, señor ¡Aleluya!